Camilo Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene puto En un rato te busco Voy y te curruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Estamos like como YouTube Conectado como Bluetooth Si me digas yo soy la guberta Mi muñeca, putú Yo te quedo pa' ver Si me dices que sé Me muero y me muero solo por ti Porque yo me curruco solo contigo Pongamos el aire en dieciséis Pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que unos besitos de pronto Te sirven de amigo Cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, 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 nadie como tú, tú No hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene puto En un rato te busco Voy y te curruco Yeah No hay nadie como tú, tú, tú Nadie como tú No hay nadie como tú Yeah No hay nadie como tú Nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Yo te quedo en mi lugar Solo contigo Vamos a la lenda en dieciséis Pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que unos besitos de pronto Te sirven de amigo Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene puto En un rato te busco Voy y te curruco Yeah No hay nadie como tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene puto En un rato te busco Voy y te curruco Yeah No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Y vete, que ve No hay nadie como tú No hay nadie como tú Gracias.